El presidente dice los indultados no son delincuentes y hay que decir que fueron condenados por delitos. Podría compartir o no el presidente si las condenas se ajustaron o no a la realidad de lo que ellos vivieron o de lo que ellos hicieron. Pero que son delincuentes, son delincuentes. En eso el presidente no se puede equivocar. No puede el presidente en la misma semana en que aplica este indulto declarar con tanta preocupación como lo hizo en el canal VIAX que la violencia se está naturalizando en el país y que era necesario recuperar el sentido de autoridad y luego en su primer golpe de autoridad en realidad indulta delincuentes. Es tan contradictorio como contradictorio ha sido este presidente en los diez meses en que lleva gobernando. El presidente en algún momento va a tener que comprender que aquella famosa frase de Camila Vallejo de que hay que saber habitar el cargo implica habitar el cargo con todas sus prebendas y cargas la responsabilidad enorme de tomar determinaciones muchas veces que no te gusten o no darse ciertos gustitos y especialmente de la manera en que se hizo el día viernes.